Porque es hora de pensar colectivamente, cuestionar el trabajo remunerado que en nuestro país sigue castigando a las mujeres porque temen que se embaracen, o privilegiando los estereotipos al talento. Pensar en la vida política que demoniza a las mujeres que son madres por luchar por el bien común en el espacio público tradicionalmente masculino. Es tiempo de pensar todo de nuevo y por ello celebro este día con ustedes, con todas las que de una u otra manera se han sentido madres, las que llegaron a tiempo y las que llegaron tarde, las que fueron y las que vinieron, las que corrieron y las que no pudieron moverse. A todas las madres, no madres o casi madres, a todas aquellas que han tenido y tienen el privilegio de haber encontrado en el vínculo materno la belleza, lo que no se puede poner en palabras, eso que nos da la fuerza única y necesaria para ver las oportunidades y sobrellevar los desafíos que sin duda nos ofrece la vida. A ellas les dedico estas palabras y la esperanza enorme de que aún en estos momentos de tanta dificultad e incertidumbre puedan encontrar manos amigas, espacios de paz y de seguridad, protección y escucha, contención y apoyo, desde donde seguir construyendo el mañana de este país que estamos transformando día a día con todas nuestras fuerzas y compromiso. ¡Gracias!